31 de diciembre Hoy celebramos el día de la Sagrada Familia de Nazaret Hoy ponemos la mirada en la familia divina Jesús, María y José Y poniendo la mirada en esta Sagrada Familia Ponemos también la mirada en nuestros corazones Y en nuestras familias Y le vamos a pedir a esta Sagrada Familia Que ayude, que bendiga, que fortalezca nuestras familias Queridos hermanos Qué bueno terminar el año orando por las familias Y celebrando este final de año en familia Hagámoslo orando Y por qué no proclamando el Magnífico de la Virgen Para recoger todo lo que en este año 2023 hemos vivido Proclama mi alma la grandeza del Señor Así deben exultar nuestros corazones Y comenzaremos un nuevo año Como arzobispo de Cali Quiero desearles a todos y cada uno de ustedes Los que nos están siguiendo A través de Telepacífico y demás canales de televisión De las redes sociales y radio Un feliz año Un feliz año en el Señor Un feliz año donde nosotros Caminando juntos sinodalmente Podamos seguir creciendo en santidad de vida Y siendo artesanos también de la paz y de la reconciliación Que mi bendición llegue a todos Es la bendición que el Señor de la paz Y que María, Madre de Dios y Madre nuestra Quiere que llegue a sus corazones, a sus familias Es la bendición que quiero hacer llegar a los nuevos gobernantes Que precisamente primero de enero Comienza su servicio de la cosa pública El Señor los fortalezca El Espíritu Santo a todos los ilumine Feliz año En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén